ya estamos ya estamos que no puedo abrir las botellas las botellas los tarros de conservas como ya sabéis soy mala cocinera no puedo es que con esta no tengo fuerza porque es como donde me han operado de todas maneras yo no tenía nunca fuerza eh que se lo dieron a mi hermana qué pena que a mí comprar se me da bien y compré una cosa y de narices está bueno qué dónde está pero es que con las gafas oh bien es por las gafas no puedo es que he frito tomate ahí que a mí el tomate freírlo ahí es muy fácil es para torpes y ahora voy a escurrir los garbanzos y garbanzos con tomate para cenar pero joder espera si lo pongo aquí abajo en qué funciona voy a llamar a mi hijo pero mi hijo mamá ya me estás molestando ahora tengo cirujano plástico es una cosa que estoy muy asustada muy asustada y bueno tengo cirujano plástico porque ya sabéis que tengo aquí el expansor que lo tengo aquí en el pues yo nunca me he puesto prótesis ni nada ni leches de vinagre incluso a veces yo siempre voy un poquito hecha para adelante no sé por qué tendría que ir así me saldría menos patada tendría una postura una persona más de liderazgo más chula el lenguaje verbal diría de una persona más segura de sí misma y bueno pues esas cosas pero yo siempre he ido así de maripilli mi marido siempre ha dicho cristina eres una maripilli me compré un libro que encontré en la librería del síndrome de maripilli maripilli significa esas personas que van de modestas de que sabe una cosa como es perfectamente y no lo transmiten a veces y yo esto para que lo digo pues no sé es que estoy ahora con un revolución en mi cabeza es que creo que he descubierto un mundo de verdad he descubierto un mundo porque yo pensaba que había mujeres guapas y por eso tenemos que ganar más porque es más caro necesitamos el doble de zapatos verano e invierno necesitamos el doble de ropa verano e invierno los hombres vais con la misma ropa en verano e invierno y ahora como estoy en plan que me fijo en las mujeres que lo llevan bien las que las llevan mal todo esto me estoy fijando en las mujeres que me gustan y que yo me quiero ver reflejadas y siempre las veo arregladas arregladas y de verdad que no hace falta mucho dinero para ir arreglada y ser una súper mujer os quiero hacer un vídeo dinámico de cómo comportaros con una persona que tiene cáncer o está con quimio o está con radio porque yo incluso no lo sabía yo era de las personas estas imbéciles que decían ah pues estás fenomenal estás genial no te preocupes estás genial venga que lo superarás que eres una barrera positiva que eres yo era imbécil yo era imbécil yo he sido muy bocachampla mi amiga lara que me quiere mucho me dice ay es que eres tan tan inclusiva tan tan sincera serás gilipollas sí de verdad eh porque sí yo me di cuenta que he sido imbécil ahora me di cuenta de que a lo mejor he herido sentimientos de personas porque no porque cuando una persona tiene cáncer una persona está mal ningunea sus sentimientos con el efecto positivo de todo está bien nada no estás fenomenal pero estás guapísima estás fenomenal polines que alguien te está diciendo que se siente mal entonces lo único que necesita esa persona es que la escuches y nada más y tengo una cuñada que en eso es un crack porque ella cuando yo le he dicho tonterías lo único que me ha hecho ha sido escuchar y decir sí y nunca 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 me ha hecho sentir de que las tonterías que le pudiera estar diciendo pues eso que eran tonterías que no que lo que hay que hacer es escuchar porque si está mal y se encuentra mal y te dice tonterías de voy a hacer voy a voy a esto voy a tal si a veces está hablando es cuando estás mal simplemente estás pensando en voz alta y a veces dices tonterías pues nada pero lo único que necesitas en ese momento es que alguien te escuche así que si una persona está mal tú escúchala porque a veces los psicólogos lo único que hacen es escucharte y hacerte una pregunta o hacerte algo para desviar la conversación con educación cuando te enrolas ahí en un pensamiento entonces tú si tienes alguna amiga con depresión con esto escúchala eso sí si es tóxica y es una peta de que te sentir mal a la mierda que hay que reconocer que hay personas que hay que mandarlas tenerlas lejos si hay personas que solamente te las te las encuentras y estás con ellas y necesitan un poquito de tu ayuda pues para eso estamos las amigas pero cuando haya personas que tienen un día en tus pensamientos y tus cosas las mandas a la mierda o te alejas un poquito de ellas porque cuando estás mal estás mal yo te diría que son las personas tóxicas son las personas que te hacen sentir mal os pasa brotas que os entran ganas de llorar y estáis así con ansiedad no sé si esto es bueno hermano pero tengo mucho hambre el que come escapa estoy teniendo ganas de llorar y los huevos son buenísimos chicas incluso me han dicho que todos los días eso de antes de que no había que tomar huevos eso es mentira a veces mejor que el caballazo si esto fuera caro madre mía se me ha metido el apetito y necesito comer mucho me pide el cuerpo mucho mucho comer mucho no 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 Gracias por ver el video.